Hola, mucho gusto. Mi seña es esta. Mi nombre es Daisy Franco Payares. Vivo en la ciudad de Bogotá. En ocasiones comercializo mis productos. Voy a enseñárselos. Son cerámicas. Estas pueden ser usadas como decoraciones en el hogar o como macetas para plantas. Aquí están. Es un trabajo artesanal realizado a mano. Mira. Uso diferentes colores en los vinilos para pintarlas. Su proceso paso a paso es así. Primero, compramos la cerámica en bruto como esta. Segundo paso es lijar la pieza. Hasta que quede lisa. Tercero, se le aplica una base blanca con un pincel. Cuando está bien seca, podemos empezar a pintar del color deseado y adornarla con diferentes ideas o motivos. Por último, aplicamos una resina para darle brillo y le podemos poner tierra o una planta en su interior. Le puedes echar agua y cuidarla. Queda así. Espero les haya gustado y me puedan contactar. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¿Peacabas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!